Buenas tardes niños niñas como están bienvenidos una vez más escuelita en casa estamos hoy día domingo 19 20 20 20 de diciembre del año 2020 este es un taller muy especial tenemos a guido garaycochea que es el artista y él nos va a hablar sobre él un poquito más adelante so welcome everyone we are here in escuelita en casa like every sunday today december 2020 2020 um we are so glad to have all of you we have today a very nice person a personal friend of us guido garaycochea from the queen's museum and he's here in escuelita en casa i'm just gonna pass the post to nizeli and she's gonna say something about her of course too hello everyone hola todos hojanina said like today we are with someone very special i don't know if we mentioned this before but we are from peru a country in south america todos somos de peru los tres and this is a and even guido is from the city where i'm from so the hay una conexión there is a connection that we can explain because we are from the same piece of land and we are maybe far but we still feel close and entonces hoy vamos a hacer unas tarjetas muy bonitas and also today is the first time that we are doing our um program totally bilingual it's a hybrid of english spanish so please if you don't understand anything it is very important to for you to raise your hand we do not touch our microphones and there any reason so please keep your fingers away from the microphone unless you are asked to open the microphone los dedos por favor chicos ya saben lejos de los micrófonos y tienen que hablar se levanta la manito can everybody raise the the hands so we know that we acknowledge that we are raising our hands and we want to talk yay we can stretch a little bit and let's get ready to make some art and please it is very important for you to raise your hand and not open your mic yeah chicos ya saben por favor levantar la mano y no abrimos el micro and let's go welcome to escalita en casa and let's go with guido i just want to say before guido start that um we are from peru but we are all of us we are in new york so me janina niseli well guido now is in another place but he used to be in new york he's gonna play us so guido okay i i am well normally i work now i am in connecticut i go back on back and forth and normally i am in my studio my art studio but now i am at home in connecticut and i am going to show you where i am because um you know we have this we have this uh big big snowstorm these days and um and we have a lot a lot more in i guess uh here and i am here so what i see is the thames river this is the new london groton area close to mystic okay time to get into the house again because i'm okay so y aquí tengo un amigo que se los voy a presentar he's a friend there i have a friend okay which is chico hi chico want to be with me no chico is my dog and he is nine years old chico is my dog okay he's an all english dog and uh now he's 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 with me and he's going to be with me this uh whole time um chico does chico mean anything oh okay yeah that's a wonderful question uh chico in spanish uh means pequeño okay small but at the time time guy so and as uh i'm well kind of kind of bilingual uh i wanted to him to have a name that means something in spanish but also people could understand in english and because most of the english speaking people can understand can pick something of of what chico means um chico se llama chico a mi perrito que es un pastor inglés eh porque le le puse ese nombre ah porque quería que sea un nombre corto y un nombre que significara algo en español pero también que los eh amigos que hablan eh inglés pudieran entender un poco y chico es fácil de entender la mayoría de gente que no conoce inglés eh perdón español entiende chico así que muy feliz de estar con chico aquí y chico está muy feliz de acompañarme chico siempre me acompaña entonces estoy conectándome de nuevo y vamos 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 uh i'm plugging my my other screen again and uh we're going to start i think working on our um our our card okay is that okay yes please oh i'm sad if we're ready guys the dos arriba si estamos listos si okay we're ready okay with your um all materials in front of you okie dokie so okie dokie so okie dokie so okie and what is showing wait a second maybe something wrong here and guys eh chicos if while you are watching the video you have any question we can still see you so raise your hand and we can stop and go with the um work with you thank you thank you so much yeah i don't know why why this uh okay i hope but now can you see now yes let's say feed that end oh okay it's at the end i i repeat the video oh okay now it's the beginning yes okay uh please um i this video is this morning the 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 voice is in spanish okay so the dynamic that i'm going to um use is that i'm going to stop the video from time to time give you the time to follow the 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 steps but also i'm going to be translating that way okay so the voice of the video is in spanish um from time to time i'm going to stop the video i'm going to make that translation and then we go on okay okay tarjetas de fin de año en los de guía cruising cards qué material necesitamos necesitamos un plumón un lápiz de color cualquier color y goma seca también necesitamos un par de tijeras peles de color mientras más colores tengamos mucho mejor y una hoja de un papel de color entera esta hoja el papel de color entera nos ayudará a hacer el cuerpo de nuestra queta okay so what do we need uh materials that we need we need um a paper of you know first colors as many colors as you have um we uh will need uh sharpies uh or fancy colors okay colors uh pencil of any color that you have at home um we will need uh the glue stick uh and scissors that is all that we are going to need uh please be careful with the scissors that we are using if you are alone uh please ask the person that is uh we okay to cut the uh paper for you you don't do that scissors are kind of dangerous okay so uh before and that's what i want you to do right now before i have cut okay um i i number one i fold okay one of the uh color papers okay i fall into i fall into this is going to be the body of the card perfect as miseli is doing right now uh once i have done that uh i cut another piece of paper which is going to be a smaller than the first one as you see you see uh in your screen you see the the vanilla kind of color paper in the back okay and then you have this other white piece of paper on that top uh the white piece of paper is the one that we are going to be working on uh on the top of that i see too many beautiful artists working right now yeah niceli you have to tell me when you think that you are ready okay and then we can go on okay i'm ready to okay perfect okay so what you have to do we're going to keep working what you have to do is the second piece of paper you have to glue that to the other one see what i'm gonna do okay so you you have to be to be to the big piece of paper okay so and then what you have is like uh you know an area where you're going to be working the white okay frame it into the other one very good miss ellie very good i can see that everybody is going to end it up with a beautiful card card at the end this is super easy to to be done janina excellent i use red and green for my car yeah i use black and red like that color of our flag very 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 good okay so i i am guessing we are close to be ready yes asumo de que ya estamos muy cerquita no es cierto ok one step done okay so now that we have that already done okay you have this piece of small paper on the top of the other one and we are going to start working on our real card okay okay with uh with uh with your um sharpie okay you have to make two lines these two lines that we are uh we are working on are going to be the kind of uh i don't know like like things that are yeah are going to help us you know to hang those pieces of paper that i'm going to be uh hanging on perfecto for our children south america a sharpie is a marker or plumon también en el plumón le llamamos también plumón tenemos i have to say that we have two lovely kids from peru lara and emilia hi lara hi emilia hola lara emilia ellas están en perú oh thank you for connecting we have some okay so we have these two lines already ready okay yeah tenemos estas dos líneas esta parte suple super simple seguimos quiero que sepan que ustedes pueden hacer cosas diferentes no necesitan hacer solo dos líneas si quieren hacer solo una línea que significa uno de los cordeles está bien now we have i mean what i said in spanish is that you you can be as creative as you want okay if you want to do just one line it's okay if you want to do three lines it's okay you're going to see uh now you choose two different colors of paper okay because what we are going to do are these triangles we are going to cut these triangles that you see in the in the card that is in the right part of your screen con dos de los colores que tengamos a mano vamos a hacer estos triángulos estos triángulos no tienen que ser perfectos hagamos lo mejor que podamos doblando los papeles de color que tenemos en mi caso ello escogí el primero el amarillo el papel que tenía lo doble la siguiente manera no use todo use solamente una una parte y voy doblando y con just two colors i choose the yellow and the green okay so i have started to to work full piece of paper and i am going to and you are going to see i'm going to try to cut these triangles triangles as many as 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 i can it's going to be like like six or seven triangles that i i need for that for this card cuando ya van a ver es muy fácil dolo y corto doblo y corto i fold and i cut i fold the paper no importando y voy blando y cortando miren con cuidado lo que voy a hacer ayer pidan ayuda a sus padres si ustedes están manejando las tijeras si no he dicho con o si no están bajo la superficie la supervisión de sus papas que los pedazos de papel tienen que ser o menos triangulares traté de ver los pares que ser perfectos y ahora la traigo las i have to be perfect but but more or less what you have to what you have to have is this you know kind of triangles porque ninguno de mis papeles triangulares es perfecto y se ve muy muy bien sigo todos cortando unos cuantos papeles de triangulares de color amarillo en arme van a estar como para tres tarjetas más porque tan nosotros gente enviarle esta tarjeta de felicitaciones a la persona nosotros tenemos tíos primos amigos queremos las chicas y queremos entretenernos en casa haciéndolas porque una de las cosas más lindas de las fiestas es poder desearles a los que queremos que los queremos y que para pasen unas lindas unas lindas siestas bueno okay i'm i'm carrying more like yellow triangles and that i need and what i said it uh that doesn't matter because we are not only going to do one we are going to do as many as as we need we need many because we have too many people that will and we want to wish them happy new year so uh it is okay that uh um you have as many as you get tengo entonces este esta mecha el cordel comienzo a pegar estos eh litos de color pero no los pego todos juntos acuérdense que escogí dos colores escogí el verde y el amarillo estoy trabajando solamente con el amarillo entonces dejo un espacio en blanco para el color verde que vendrá a continuación ok i started to glue and to and to put together uh these pieces of triangle uh yellow on the top of these two lines that i i draw before uh i'm saying is that you have to leave a space between them because remember that we choose green yellow okay so i am leaving this space free for the papers that is still i haven't i haven't cut i will pegando dejando ese espacio para el verde que ven ya van a ver vamos a cortar también el papel el papel verde so now we are we are finished with uh with a yellow part okay now we are going to go with the green paper so we do exactly the same thing we fold the paper you know we have to have some 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 uh green triangles too and we are going to do the same thing we are going to do this piece of papers on this blank space that i have now i haven't i haven't put the the yellow one we are going to see the color that we have used to do is the color verde this paper the color verde lo vamos a doblar y cortar doblar y cortar como hice con el anterior ahora bien ahora se me ocurrió de que podría ahorrarme un poco de tiempo y entonces doble y corto de la siguiente manera una vez que doble y corte todo conseguí esta especie de cuadrada y de un solo tijeretazo corte un montón de papelitos triangulares so now that i have many uh green triangles uh because i i became a kind of expert cutting the the triangle uh i am i am putting glue on the back of these pieces of paper and uh glue on the uh on the card you see we're uh i'm gonna uh okay those uh in those blank spaces uh that i have there so ahora comienzo a pegarlos uno continuación del otro continuación del otro de la misma forma que hice con los amarillos ya a ver va a quedar muy bien esta tarjeta y va a quedar además muy cuándo estás en mí no escuchamos lo que metas solamente uno creo que con este con este último papel voy a quedar me gustó me gustó ahora con el plumón negro el chap y como le dicen aquí en eeuu comienzo a insinuar el cordel. Okay, so now with a Sharpie, I have glued the triangles in those blankets that I had before, okay? So I have the green and the yellow. But I am going to now, because I glued the top of this line I draw, and I'm going to try to draw these little pieces of lines, okay, with my Sharpie, insinuating that there is something in the back. Okay, Guido, we have a question from, oh, I'm so sorry. Guido, we have a question from Vida. Vida, could you open your microphone to hear your question? Okay. I'm on in with the cord. Oh, you're ready. You're ready to finish. I love that. I love it. That is even better than me. The one that I have done. Mine is nothing compared with yours. Yours is beautiful. So beautiful. Thank you for showing us. Thank you, Vida. Thank you. Okay, now let's go back with Guido. Okay. Cordelia estuviese pasando a través de ellos. Y también se me ocurrió hacer una estrella. Podemos hacer cualquier cosa. So pegar un poco de purpurina o escarcha. Glitter, como le dicen en este país. Estaba en la tarjeta original. No, tiene que ver igual. Entre tarjeta y tarjeta. Well, what I'm saying is that, you know, last minute, I decided to draw some stars there. So, but you can be totally creative in yours. If you want to put some glitter on the top of that, if you want to add something that you, I mean, go. Oh, you can, you can, you can add whatever your imagination is telling you to do. Nosotros podemos ir haciendo variaciones. Vamos a, les voy a enseñar tres tipos de aras que pueden hacer. Ok, so what I said, now we are going to do this, this funny face here, this character. I am going to draw like three different shapes of faces, one is like circular, which is the one that I'm going to choose, but I could choose also one that is a little more oval, like an egg, or, you know, with big chains, you're going to see, but it's up to you. So, I'm showing you this, so you have more ideas. Okay, so what I said is, for doing this part, I mean, if you don't want to draw, you are afraid of whatever, you can choose, you know, a can of Coca-Cola or something that has this circular shape. Okay, and just trace that circle. Once you have that done, trace it, you cut, you know, this circle. Also, the color of the face, I mean, I choose pink because it's the only thing that I have in front of me, but it can be, it can be whatever color you, you want. Okay, this is a, this is a fantasy. So you can do whatever you want. I don't want to rush you guys, so you tell me when you are ready. Okay, so guys, if you are with us until now, thumbs up to see that you guys are, si es que estén con nosotros en el paso que Guido está diciendo, deditos para arriba, thumbs up. Great, Vida. Okay, perfecto, we are done. Corta, mojada, y cortada esta superficie, pasamos entonces a pegarla a la tarjeta. La voy a pegar con el glue stick, que es esta goma seca que viene en tubos y que estoy seguro que ustedes deben tener en casa, y si no tienen esta, tendrán otra. Okay, so we glue this, uh, circle on the, on the card, okay, as you see. Okay, but this, this face is going to need some hair there, so we are going to work on the hair now. Another color, you have to choose another color of paper now. Cabello, entonces cogemos un papel oscuro que yo tengo, gris, bueno, también mi cabello está siendo gris en este momento, y ya tengo el cabello un poco canoso, entonces me parece, representa el color que yo quiero. Okay, I choose, I choose gray because my, my head is turning gray, so I choose gray color. See what I'm, uh, what I'm, uh, what I'm, what I'm, what I'm doing. I cut, you know, a piece of paper that more or less is the size of the, uh, uh, round paper that's going to be the face, uh, and pay attention to how I fold, okay, the, 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 the paper. Medimos que este cuadrito tenga más o menos las mismas proporciones que la cara, okay. Hacemos un doblez que vamos a pegar, ese doblez muy importante, tiene el efecto que va a tener, uh, vamos cortar, eh, que los, 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 ellos, okay. Y en esa parte que nosotros no cortamos, donde hicimos el doblez, esa es la parte que nos va a servir para pegar, para pegar. As you remember, I fold the paper, okay, and I, I cut just in the, the, the big part of the paper, not the other. This other part where I didn't cut, okay, is one that I put that on, uh, and, uh, and I, uh, put the, that on the, on the, on the, on the, on the, on the, on the paper. A especie de peluda que le vamos a poner a este, a este personaje. Hacemos eso, pegamos, okay, y, eh, luego con los mismos dedos, okay, planchamos un poco, y si no queda muy firme, hasta por nosotros, eh, pecar con un poco de, de goma eso. Okay, now we have, uh, the, the, it's, no, weak, uh, but, okay, the eyes and the nose and the lips, so we are going to work on that fast. Tarjeta. Como ven, en una tarjeta y en la otra tarjeta los cabellos son un poquito diferentes. Ahora, nos falta hacerle la boca y la nariz. Así que, con un lapicero de color rojo que yo tenía a la mano, eh, dibujo la nariz, que es solamente un punto grande rojo, y los labios. Para que los labios estén sonriente, para tener una cara sonriente, tenemos que hacer, eh, un dibujo como de una media luna mirando para, mirando para arriba. Okay, so I choose, uh, this, um, uh, red pencil, okay, so whatever you have at home is going to be okay, and I just draw a kind of circle, which is going to be the nose, and this, uh, other line, okay, like a smiling face, that's going to be the lips. Okay. Now, to go to, uh, me those eyes, uh, which is pretty easy and fine. Look. ¿Qué es lo que vamos a hacer para los ojos? Compramos un quito de papel, un pedacito de papel blanco. Vamos a, nuevamente, a doblarlo, okay, y aquí vamos a hacer un semicírculo, como la mitad de un círculo. Voy cogiendo el papel blanco, lo corto y lo corto en semicírculo. Okay, so look how I, I made the paper, huh, it's a kind of like half of a circle, and it has to be a small, so are the, the eyes, huh, so if you have a piece of, of, of paper, a small piece of paper, I mean, I choose white, but it can be another color, uh, just, uh, can, you know, uh, do this, uh, circle, and there's this circle, you, um, cut the circle in two different parts, each part, a half circle is going to be one eyes. Okay, acá tengo ya los dos ojos. Corto esta parte que no nos va a servir, y de esa manera ya tengo dos ojos. So, we have the two eyes. What I'm going to do right now is I'm going to glue this part to, those two parts to the face. Esto lo pueden hacer solo dibujando con su plumón negro, no hay necesidad si es que no quieren hacer esta parte que la hagan igual a lo que he hecho yo. Pego este ojito, pego el otro ojito y ahora con el plumón negro, agarro y dibujo un poco el centro del ojo, la niña, y le doy un poquito más de forma con las cejas. Ok, ahora con el Sharpie, lo que es, lo que hice dentro del ojo y el ojo blanco. Miren lo que hago, pongo el papel. Ok, entonces decidí en el último minuto que voy a agregar algún cuerpo a este personaje que he creado. Ok, entonces metí otro papel de color en el top de mi cartón, y solo trajo, solo hice lo que vas a ver, que va a ser súper fácil. Easy, just pay attention to the video. Color, cualquier color, y le hago el cuerpo así dibujándolo. Ya tengo entonces el cuerpo de mi personaje. Corto, nuevamente vuelvo a cortar, y van a ver cómo he dibujado y está esa línea negra que no quiero que se vea. Yo voy a pegar el papel a la inversa, de tal manera que la línea negra quede pegada al papel y no se vea. Yo no veo la línea negra. Ok, so cut this paper that I drew before, ok, so it's super easy. And the line, ok, the black line of my drawing in the back, so you don't see that. And I just put a little more like croquet, ok, so which is a little more fun. Ahí le pongo el cuerpo a mi personaje, a mi carita feliz. Ah, se me ocurrió también a última hora que podría tener una corbatita para darle un poquito más de color y carácter. Como tengo los pedacitos de color amarillo que me sobraron, ah, de estas guirnaldas o cadenetas que hice en la primera parte. Voy a cortar y hacer lo que pudiéramos imaginar que es una corbatita. Ok, so what I'm doing right now is, I decided also that, ah, this guy need, I need a bow. So now we have our happy character there, ok. So now we are going to work on with these fun letters. We are going to write Feliz Año Nuevo, Feliz Año dos mil veintiuno, happy 2021. So whatever, now is the time where you are going to dedicate the car to the holiday that you want. Entonces ahora vamos a poner, ok, con unas letras divertidas, la palabra Feliz Año mil novecientos, eh, perdón, estoy con el, porque soy muy viejito. Feliz Año dos mil veintiuno. Yuliza en mi mano, a dos mil veintiuno vintiuno. Entonces, ponemos dos mil veintiuno. Veo que Yuliza, Yuliza tiene una pregunta, tiene su manita levantada. Yuliza en mi mano distrape. Ok, Yuliza. Yulisa Yo no tengo una pregunta A ver Es que no se veía el video Ah, pero ya lo puedes ver Ah, bueno, podemos continuar Gracias Yulisa Y ponemos cualquier otra cosa que se nos ocurra Puede ser una estrella Un signo de admiración Signo de pregunta Cualquier cosa Esto es muy libre Y con el mismo color rojo Que tenía Le paso al interior Podemos nosotros ahí Aplicar un poco de goma Y aplicarle purpurina O escarcha O glitter En fin, ustedes son libres De hacer las variaciones que quieran de esta tarjeta Y este video lo van a poder ver siempre Y repetir estos pasos que son tan fáciles de hacer Ahí tenemos Ahora bien Tenemos ya casi lista nuestra tarjeta Pero no está lista Vamos a rellenar las estrellas con algo de color Y vamos a pensar en el interior Porque es el interior de la tarjeta Donde nosotros vamos a poner una nota La nota de felicitaciones Aquí, tomo Ok, lo que estoy haciendo ahora Estoy elegiendo otra cosa Y estoy cortando una pieza de papel Que es exactamente Es más grande que la carta Como lo que hicimos para el teléfono Y estoy poniendo La cola en la parte Y también En el interior De lo que ahora es Nuestra hermosa Fana De papel Me han sobrado Puede ser blanco De cualquier color Otro papel de color Que sea más chico Que el papel que me está recibiendo Este papel de color crema Y así Nosotros vamos a tener Nuestra tarjeta de felicitaciones Completa Una tarjeta feliz Es una tarjeta Llena de color Para desearles A los que queremos Que tengan un link Lindo 2021 Eso ha sido todo Espero que se diviertan Chao Chao, así Buena, beautiful video Gracias por el video, Guido Es indiaño Es no sé, guía Crisín Cox Yo tengo lista mi tarjeta ¿A qué hora toman la foto? I know En este momento I'm going to take a picture Wow Eden Eso has it ready Ok Enzo, bienvenido Hola Enzo Enzo Estamos haciendo hoy Unas tarjetas Para las fiestas Veo que llegaste un poquito tarde Pero puedes ir trabajando ahora Y nos los muestras al final But whoever Just connected Just Aden Oh, it's ok Don't worry Ok So Let's Start sharing Let's go Let's go To see Ice I So A lot of people That is ready We're going First with Aden And Dylan And then we're going To Peru With Lara And Emilia Ok Eden, call your mom I said Your mom Oh my gosh, and then Sofia Saka Ok, let's go With Eden, call your mom I think she went to Bring Dylan Ok, so while we wait Maybe we can go with ¿Dónde tengo? We can go with Sofia Orvira, who's ready Lara and Emilia, they're ready first Lara, ok, vamos con Lara Hay gente que está esperando A ser admitida también No Ok Hola Hola Lara, Emilia Ok, chicos, ¿quieren enseñar sus tarjetas? ¿Would you like to show us your cards? Lara Creo que regresamos con Lara ¿No se escucha? Creo que no nos escucha Ok, let's go with Silvia Silvia Portillo Ok Silvia, ¿puedes abrir tu micro? Sí, 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 aquí lo tengo Oh Ya terminé la tarjeta con mi bebé A ver, póngase para tomarle una foto Y la bebé Está aquí Dice que me está ayudando Pero todavía está comiendo Ay Aquí está Ay Ven, mami, mira Está aquí Tomando su leche todavía Mira Dile hola, Janina Y hola 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 Wow, qué linda también Ok Let me go one more time Una vez más para tomarle la foto Uno A ver, déjeme sacar Ok, wait Si pónganse las dos Agárrate aquí Agárrate aquí Agárrate la tarjeta Agárrate And maybe And maybe when we do this Eh Nos pueden compartir A quién le van a mandar la tarjeta Maybe when you present your card You could tell us To whom are you going to To send this card Silvia, ¿a quién le quieres mandar tu tarjeta? Eh Pues se la pensamos Ver la maestra de ella Que siempre hacemos actividades con ella La maestra de la escuelita Ah, excelente ¿De la escuelita en casa? De la escuelita Eh De la De la escuelita de Child's Center De New York Que está la escuelita en Tonella Wow Siempre hacemos arte con ella Ella nos está como inspirando también a hacer arte Y digo yo No, pues Una buena forma para Para aprender Oh Con ella Porque de por sí Yo soy muy mala para esto Oh So Silvia 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 is going to share that greeting card With With a baby's teacher Gracias Gracias Vamos con Sofía Entonces Let's go with Sofía Sacta Hey Sofía Aquí está la tarjeta de Sofía Wow Wow Look at that face Look at that eyes And that dress I love it ¿A quién le vas a mandar la tarjeta? A mi papi She's going to send a car To her dad Where is your father? ¿Dónde está tu papi? En el En el Room En su room In the room In the other room En la habitación In the other room Ay Fatito So beautiful Your face Your face Sofía Tu carita mi amor Yeah One Two Three Yay Sofía Sofía I feel that we are in the same Estamos en el mismo canal Porque yo también le puse pompones Oh I use a pompones for my car too Oh Muy linda Oh Oh Qué linda Mira She's pompones too Gracias Muchas gracias De ustedes Vamos con Juana Juana Sánchez And Daniel Daniel Yo primero le quería decir Ajá Que si me podía dar mi tiempo Porque nosotros vamos a salir a Oh Ok Ok Ajá Y por favor Mira aquí está lo que hicimos Wow Aquí está mi Daniel Daniel Gracias Y una fotito Aquí le van a mandar la tarjetita Oh maestra Nosotros no celebramos navidad Pero tenemos un deseo Y describimos algo ¿Podemos leer? Claro Sí Dios te doy gracias Por darnos la vida Y te pido que nos cuides De toda mala enfermedad Amén Bravo He wrote a little prayer On her car Asking God for Thanking for life And asking for health And blessings That's beautiful Ok Ok Foto Foto Ok Uno Dos Y tres Cheese Qué guapo que está Daniel hoy Gracias Daniel Thank you Gracias maestra Dile Gracias maestra Y gracias al maestro Que de arte Que trajo Aquí a la escuela Guido 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 Gracias Dígalo usted Que pasen bonito Fin de año Igualmente para usted Les deseamos Igualmente Que Dios lo bendiga Gracias Ok And I think Now Eden And Dylan Are you guys ready? Ah Let's go It's your turn Can you hold up your card? Hi Eden Ok And who are you going to give it to? Daddy Daddy And you wrote on the inside I love you daddy Aw Can you hold your card again? Next to your mom So I can take a picture? Wow And your card is sort of 3D Do you see? Oh yeah We have those We have these Like foam squares Oh That pop The A little relief Yeah You probably can't see on the video But it like pops it up a little bit Yeah One more time please The picture Hey You hold it again She wants another picture Okay One Two Three So beautiful Aiden I love it Thank you guys so much We gotta get ready for brother's nap now Okay Gracias Adios Bye 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 So let's go with Vira And then with Maria Jose She's raising the hands Oh Vira Wow Happy New Year Let's call the picture I love the stars around Oh Oh one second I lost the spot Where is Vira? Okay Wow Maybe your mom wants to be next to you Would you like to be on the picture too? Maybe no Okay One, two, three Oh For the baby The little one Family One, two, three Thank you Thank you so much for being here Look at the little one So cute Thank you, Vira So let's go with Maria Jose Maria Jose waiting for a Beautiful child And Vira, to whom are you going to send your card? Oh yes I'm going to send it to my best friend, Kaz Oh She's so lucky To have someone like you Ella se le va a mandar a su mejor amiga O amigo No sé Cats Cats Maybe it's A girl Okay So we're going where Gia? With Maria Jose Maria Jose Maria Jose I don't see you Maria Jose I can't I can't see Maria Jose It's here Yeah It's spotlight I did Okay Maria Jose, tu micro Es que no tenía papel de colores Sí Tuve que dibujar Oh Perfecto A ver, cuéntanos No Maria Jose It's beautiful Mira esos ojos Qué hermosos You could tell Maria Jose Has been Ha estado en la escuela En casa hace tiempo Ella es una gran artista Sí Es una gran artista From Colombia Thank you Maria Jose Es que veo un programa Y así son El tipo de ojos Sí Yo quise aprender Y ahora ya sé Cómo hacerlo Bien Todo Y es que mi prima Sabía hacer esto Y tú aprendes muy rápido Muchas gracias Maria Jose Muy bonito Gracias Ahora nos vamos con La iPad de Yulissa Ahí hay tres hermanitas Que ya están listas They are ready The sisters Wow, look ¿Quieren abrir su micrófono, chicas? Please open your microphone Wow, Guido Did you think how you inspire them? I can't believe it We have like all these Like sculpture cards Yeah, they are doing better than mine Wow Feliz 2021 This is a Brigitte Yulissa Yulissa Yulissa's just finishing Okay Guys, so Los ponemos juntos Para tomar una foto Let's get it And I love the background For the Christmas tree And I love the onesies So, one Two Smile, smile Yulissa, smile Cheese Oh, yeah She's ready She's ready Wow Wow Okay I want to hear a little bit About your card, guys To whom are you going to send it ¿A quién se la van a mandar? A su papá Brigitte le va a mandar a su papá Yulissa A tu amiga A tu mamá Okay Y la chiquitina A la mamá A la mamá también Muy bien Mom has two cards Gracias, chica Muy lindo Now let's go Lara y Emilia I think they are ready Okay Yay Vamos a Perú La vez ahí Okay Wow Wow Oh, foto So beautiful Wow Lara, happy 20 Aw Look at the face ¿Qué se la van a mandar? To whom are you going to Aquí se la vas a darle A mi A mi amiga Antonella A su amiga Antonella Antonella Is getting a card Emi A Letty Fuerte, fuerte A Letty Letty y Antonella They are going to have Some beautiful cards Okay, chicas Foto, una más ¿Con la mamá Si están ahí? No La mamá es un desastre Okay Mi mamá no Mommy's not ready To pictures One, two, three Guys Wow Gracias Bye They are in Lima Bye 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 Gracias Gracias Thank you Thank you You're welcome Gracias Ahora vamos con Veo ahí a Sofía Sí Sofía Ya, ya este Ya nos presentó Sofía Oh, Sofía C Sí, Sofía C Ah, ah Oh, sí, sí Okay, Sofía Can you open your microphone? Okay Wow Wow Letty, take a picture One, two, three And Say thank you Mommy, we'll put it in here Okay, let's see It's so beautiful Your card Who are you going to send it? To To my teacher Oh, that's a picture Wow I'm sure your teacher Is going to be very happy And Sofía, where are you? New York In New York Oh, nice Okay So we are close Oh, let's take a picture With mom Oh Okay Picture, picture together Hey, what? With your car With your car With your car For your car Okay One Two Three Cheese Thank you Gracias De nada And I love the little box That you add on the card They're very, very nice Gracias De nada De nada Feliz años para ustedes Igual para usted también Gracias Por estar aquí Okay So Now we have Valentina Gia Valentina 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 La tarjeta Le voy a regalar Okay Ahora podemos Que todo está saliendo Que es Que es He escuchado Escucha Ay, qué lindo A ver Valentina Eso significa mucho para mí Qué bonita tarjeta Y mira la carita Que le he seguido Esto te voy a regalar A ti Yanina Ay, ya Ya me estaba poniendo Saltona ya No, yo decía Qué raro Se equivocó el nombre Pobre Wow, Valentina Made some cards for us Ay, Valentina One for me Selly, one for me Yeah Ok, foto Ok, foto con la mamá Ofe, foto Uno, dos, tres Sí Bravo Ay, Valentina Yo era un artist Amar, usted nos quiere decir algo Thank you, Valentina Gracias Y le Y te Ya sabiste Que el te dice Que te quiero mucho Y el te dice Que te amo Wow Segura para mí Es la te quiero Y para ti es la te amo She said that in one Because this is very funny So people who doesn't speak English I'm sorry, Spanish Will understand So we have two ways To say I love you When we say I love you And it's something very close We say te amo But when I say I love you But with a distance We say te quiero Ok, let's go with María José Gracias, Valentina María José ¿Puedes abrir tu micro? Es que mi hermanita me dio esto El mayor de dibujo Esto que es mi hermana Yo lo escribí Guau Pero dice Feliz Navidad Guau Eres tú, tu hermana ¿Y quién más? Porque acá hay tres personas Es que hizo La que está Quieres tú Yo creo Ah Guau Sí Ay, let me take a picture Una fotito, María José Ok, uno, dos, tres Perfecto Y también se olvidó Este, ¿cierto? A ver, a ver De eso sí te tomamos Ah, eso sí Tengo muchas fotos Está hermoso Eh, who else are we missing? Are we missing María Salomé? Enos, Sonorma, Matute En Advisor I don't know who's Advisor Vamos con María Salomé Guau Qué lindo Te escuchamos María Salomé Pues este se lo voy a mandar A mi abuelito Ah, tu abuelito ¿Y dónde está? Él está en otro pueblito Pero no puedo venir Esta Navidad Por todo el verco Bien, entonces Se la quiero mandar a él Ah, claro, claro She's gonna send This card To her grandpa Who is Who's not going to Spend Christmas With her Because The virus Gracias María Salomé Una fotito Uno Dos Tres Sí Muchas gracias María Salomé Vemos ahí que ya estamos Casi casi listos Este De las Falta tu tarjeta Y la mía Nicely Ah, sí Ya estamos casi listos Sí Eh A ver, yo Mientras que vamos esperando Norma Matute Advisor Silvia Portillo Si se quieren Manifestar Silvia Silvia ya presentó Ah, ok Solo falta Advisory Norma Advisory Norma Ok Entonces yo presento la mía Sí Ok Eh Esto a veces es mucho Experimento Y error Entonces yo hice Esta tarjeta En vez de papeles Eh Usé pompones Y es para mi esposo Para Neil Pero usualmente La tarjeta se abre así Pero yo por error La hice así No fue a propósito Fue por error Oh, y tienes un Christmas tree Inside Sí You have that Christmas tree Inside with a face And it says And it says Neil 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 is your husband Right Sí Yay Y tu Gia Ok I have mine This is me You see I see I see the red hair The same brown face The long hair And my mouth Peace And this is gonna be also for my husband I didn't write nothing yet Because I need inspiration and more time Yo necesito más tiempo Inspiración para poder escribir Pero esta soy yo Esta es mi cara redonda Y les puse estrellita Cryans Ay Sí Se ve bonito Sí Pictures Pictures I'm asking for my pictures Oh, ya está Oh, sorry No, pero ya está me guía, toma más Uno, dos, tres Ah, ok Ya está Ok Let's make a last call Norma Matute, la una Advisor Advisor Muchísimas gracias Muchas gracias, Nicely Guido y los otros Advisor Ah, bueno, parece que Advisor no va a presentar Que está bien Norma Matute, last call Norma one Norma two Norma two Norma three Well, Norma have two, um, twins So, maybe it's gonna be difficult for her Oh Si, ella tiene dos niñas gemelas Ok, so Mira otro dibujo de Valentina Wow Wow, Valentina, estás dibujando precioso Te quiero mucho Por ser Y se le voy a por ser mi amiga Y se le voy a dar para María José Que ella es la mejor Oh, María José Guau, María José Quienes fans Dile a María José así Mira, te ha puesto un corazoncito, Valentina María José te ha puesto un corazoncito lindo Ay, qué bonito Corazon lo mando, María José Qué bonita Ok Chicos Para quién Para todos Entonces, cogemos la tarjeta al lado y tomamos una foto, ¿sí? Grupal, grupal Una foto grupal Ya para terminar Y vamos a decir FestiCard Al día Al final A ver No olviden mandar No guarden la tarjeta Tienen que mandarla A quien han dicho que se la van a dar, ¿ah? Guido, tú no nos has dicho a quién le vas a mandar tu Tu car Guido, you need to Tell us I think Ya estamos todos aquí en español Ya, yo se la voy a mandar Yo se la voy a mandar a mi tía de Perú ¡Wow! ¡Wow! Tienes que hacerlo ya Para que llegue pronto Sí Ok Entonces, todos con su tarjeta Y una foto grupal Uno Dos Tres ¡Chis! ¡Chis! Bueno, ahí tenemos muchas Ya, ok Recuerden que el 26 Es decir, el sábado Sí que viene Tenemos una gala Para los que quieran saber O estar presentes en la gala Que vamos a tener participación de Niños de Colombia De aquí, de Estados Unidos De República Dominicana también Va a ser una presentación muy bonita Como nuestro cierre del año Ya que hemos estado desde Abril Marzo Trabajando Desde el 8 de abril Desde el 8 de abril Estamos trabajando cada domingo Así que son bienvenidos Pero pueden visitarnos En la página de Facebook Es Escuelita en Casa Lo vamos a compartir ahorita En el chat Antes de despedirnos Para que lo puedan tener Búsquenos en Facebook Si no O si no Si quieren también poner su teléfono Aquí en el chat Para agregarlos a un grupo En WhatsApp Donde están las familias De Escuelita en Casa También pueden hacerlo María José ¿Algo nos quieres decir? Yo más tarde iré a piscina En una piscina ¡Guau! A una piscina ¡Qué suerte! Una muriendo de frío aquí También la maleta que me dieron Aquí hay un botón y alumbra A ver Oh, el cabello ¡Guau! ¡Qué chulo! Gracias María José ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver Como dijo Gia Voy a compartir aquí en el chat Este Un montón de información Sobre Nuestros links En Facebook En YouTube Nuestra página También estamos Estamos Con unas postales A la venta Chicos Si a alguien Le gustan mucho las postales Pueden ir a comprarlas ahí Les dejo aquí la información A ver Vamos a ver Alguien chicos Antes de irnos ¿Quiere compartir algo? María José de Nebo Dale Muy pronto Los adornos Aquí decimos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y nos quedamos un ratito Más siempre A ver Dile a María José Que yo le tengo Esta 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 tarjeta Y dile Que yo se la voy a mandar Pero María José Está aquí Tú le puedes decir Ya te escuchó Yo creo Ya te escuchó Sí Disculpa Una cosita Sí Yo Yo todavía No le he enviado Las fotos Porque también Quería preguntarles Porque como algunas personas Utilizan Es datos Y no banda ancha Para no comernos Todo el internet Para si les preguntan A ver si Si les parece mejor Al grupo O si mejor Las miran Desde el Facebook Ya Ok Y esta es tu tarjeta Mi feliz Y esta es la Y esta es la La voy a esperar Con muchas ansias Y esta es la Señorita Valentina Y esta es la Y esta es la Y esta es la tuya Yanina Gracias Valentina ¿Cómo nos mueve Todo Valentina? Este año Me he sacado Cinco tarjetas Y las he pegado En mi pared Voy a luego mostrar Ok Ajá ¿Y para quién Va a ser? Bueno A mí me han llegado De varios amigos De Nueva York Me han llegado La de Atlanta Hazle unas tarjetas Para todos Mis amiguitos Y ahí se van a Y hazle Y hazle unos regalos Para que se pongan Felices Y hijita Papá Noel Que vaya a venir A traer más Greganos Y con un corazón Muy feliz Se va Se le va a dar A Dios Este miércoles Por si acaso Los Feliz Para las Tres Más brillantes Para Papá Noel Ok Papá Noel Va a venir el miércoles A la línea Del food pantry Del museo Así que Trata de venir Valentina Ok Un papá Noel Gordito Y voy en barbón Y voy en barbón Papá Papá Noel Con mi galleta Pero 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 Dile a papá Muy Y tú Se va a meter En inglés Y en español Entonces Vamos a contar En inglés De cinco Para atrás Guido ¿Quieres hacer tú La cuenta regresiva? Y de ahí Decimos Decimos adiós Y nos vamos Como cinco Five Four Three Two One Five Ok A ver chicos Todos Hagan las micras Open the mic Cinco Ok Cinco Cinco Five Cuatro Four Four Tres Three Dos Uno 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 Cero Bye 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 Chau 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 Nos vemos Nos vemos Bye